Mientras tanto, fuerza de Siberia, esencia de la amistad entre China y Rusia. ¿Y qué es esto? Pues un enorme gasoducto. Y todo esto es lo que está aún generando más conveniencias de unión entre estas dos grandes potencias. Las mismas de las que hablaba Daniel en su capítulo 11, versículos finales. La OTAN podría enviar tropas a Finlandia y Suecia, precisamente por esa tensión que hay con Rusia. Y mirad ahora, señales en los cielos. Había un texto bíblico que hablaba de esto. Vamos a ver cosas impresionantes en los cielos, unas hechas directamente por Dios, pero otras quizás no. Y todos recordáis lo que es el Bluebeam, ¿verdad? Pues aquí tenéis todo un escrito de cómo funciona el proyecto Bluebeam, que sería diseñado para esperar la llegada del Mesías. Ya sabéis, esas proyecciones en el cielo, hechas artificialmente, evidentemente, que además de mostrar imágenes, pueden llegar a oírse sonidos, incluso voces. El pasado 7 de julio, en la zona de Crimea, en Ucrania, se presentó claramente el rostro de Jesús en el cielo. Curiosamente, unos días antes de la tragedia del vuelo de Malasia Airlines, que ocurrió, como usted sabe, precisamente en esa zona de conflicto. Se trata entonces de un nuevo mensaje, de una advertencia. La imagen resulta verdaderamente extraordinaria. Aquí le presento la investigación con Fernando Correa. Mientras continúan las muertes y las tragedias, por el severo conflicto entre Ucrania y Rusia, el 7 de julio del 2014, en la costa de Sinferopol, en Crimea, Ucrania, apareció en el cielo una nueva señal, una figura de nubes que formaron a detalle el rostro de Jesucristo, como una señal invocando la paz en la región. La sorprendente noticia fue presentada en diversos medios de comunicación, incluso en la televisión de Rusia TV3, donde los testigos afirman que el rostro de Jesús se fue formando poco a poco hasta quedar con todos los detalles. Los ojos bien definidos, la nariz exacta, incluso la barba larga. Observe el rostro de Jesús, como lo conocemos, de la sábana santa. La aparición del rostro de Jesucristo se presentó de esta manera en la televisión de Rusia. Una testigo es Elena Parkova, que vive en Sinferopol. Aseguró que tomó una foto del rostro de Jesús cuando se formó en las nubes. Observe con cuidado, efectivamente la proporción del rostro de Jesús es muy exacta. Aun cuando son nubes, resulta un hecho sorprendente. Las palabras de Elena coinciden con las de Sergey Kurakov, que llegó al lugar cuando salía de una iglesia. Ese día Sergey pidió ayuda a Dios, y fue cuando miró al cielo y se sorprendió. Veo прямо frente a mí un rostro que parece 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 un rostro. El rostro de Jesús apareció en el cielo como una nueva señal sobre una zona donde Rusia y Ucrania se enfrentan. Lamentablemente, el 17 de julio, fue derribado en Ucrania el avión de Malasia del vuelo MH17. Desde marzo de 2014, cuando se agudizó el conflicto, le hemos venido presentando las señales que han aparecido. Comenzando con las imágenes sagradas, que comenzaron a llorar un líquido rojizo en diversas iglesias de Rusia y de Ucrania. El líquido fue analizado y no era sangre. Nadie pudo identificar exactamente su naturaleza. Los sacerdotes exhiben las imágenes como una invocación a la paz en la región. Un milagro que está ocurriendo ante la crisis y la violencia extrema en Ucrania, en donde la señora Tatiana Swan fotografió una misteriosa figura que apareció en la calle donde han ocurrido más enfrentamientos. La interpretación de esta aparición es la muerte. Además, el 6 de marzo de 2014, en Ucrania, se presentó un avistamiento extraordinario de un ovni cilindro, en el país donde durante las últimas semanas se ha presentado una de las más graves crisis de la actualidad. Un objeto con forma de cilindro, que debe ser enorme, durante unos minutos atravesó sobre el cielo de la ciudad de Korosten, en la provincia de Sitomir, al norte de Ucrania. Y ahora, en la misma región del conflicto, se presenta en las nubes el rostro del ser humano que simboliza que nos amemos los unos a los otros. Una señal de invocación de paz ante la guerra. Informó para Tercer Milenio, Fernando Correa. Mirad una vez más cómo siguen sucediendo cosas realmente sorprendentes. Algunos pueden decir, bueno, es que esto es casualidad. Bueno, puede ser casualidad. A veces miras las nubes y ves muchas cosas en tu imaginación. Pero ya hemos visto a través ya de conferencias bastante antiguas como el proyecto BIM también mostró una gran cruz en el cielo, precisamente en Rusia, si no recuerdo mal, entre otras cosas. Y ahora ha aparecido esto. Pero no solo esto es lo curioso, sino además, os habéis fijado en esas imágenes sangrando. A veces las personas me preguntan, yo no adoro imágenes, pero a mí me las regaló un pariente mío, o eran de mi madre o de no sé quién, y las conservo. ¿Eso es malo? Bueno, pues no es que en sí sea malo, es que es peligroso. Porque son las puertas abiertas, las puertas dimensionales que el diablo puede actuar, y ya veis lo que llega a suceder. Analizan y no saben ni de qué era ese líquido que parecía sangre. Sea como fuere, las manifestaciones satánicas se irán produciendo, y unas causadas directamente por él, o sus ángeles caídos, y otras causadas por el hombre trabajando para él. En fin, grandes cosas veremos. Y todo va a prepararse para que cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Jesús, cuele a la perfección. Apartado para Ucrania. Al menos 34 civiles han muerto en la región de Donetsk en las últimas 24 horas. El convoy humanitario ruso entra en Ucrania y Kiev lo califica como invasión. Luego, además, cogieron a soldados rusos en la zona ucraniana y los problemas que eso ha conllevado, diciendo que entraron por despiste. En fin, y ahora están en tratos. El conflicto ucraniano convierte ciudades en cementerios, y así está la situación en ese lugar, hablando, a ver si consiguen una paz, que sucederá tiempo al tiempo. Pero mientras, muchos muertos.